Tum, 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 tum Desde Tino yo no creía en Romeos, Julietas Muriendo de amor, esos dramas No me robaban la calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callas Y ahora tú Llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí, amor Sin previo aviso Sin un permiso Como sin nada Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callas Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero 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 Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video